Hola, soy Orey y estoy con Dakar de Serrali para seguir con el Dakar 2022. Con Ignacio Casali. Estamos líderes sólidos de este Dakar. Así que vamos a ver si continuamos con esta línea en la octava etapa. Alda Wadi Aznauasir. Estrechos largos, montones de arena y rutas repetidas de viento. Muchas formas de atravesar estos parajes en constante cambio. Puede que haya viento en esta especial de 391 kilómetros. Ojito con ese refueling que no está precisamente a medio camino. Vamos a ver los kilómetros porque puede haber algún problema. 22% de arena y 78% de tierra a priori sin dunas. Bueno, vamos a ver. Veo ese refueling extraño. Acabamos sin puertas, sin capó. No, porque tuvimos la transmisión tocada, pero evitando reparar. Eso no nos da mucha vida. Vamos a buscar ese checkpoint. Tenemos, tenemos 6400 km. Con 216 km. Unos 250 km puede haber hasta la meta. Va a estar justo de combustible. 691 kilómetros, 150 kilómetros, no sé, pues está justo, o menos 250, estar justito y del refuel y nada meta no nos podemos perder, porque como nos perdemos no llegamos por gasolina, incluso si tenemos algún desceso podemos penalizar. Así que bueno, vamos a ver, que no nos toque quedarnos tirados en la segunda etapa, empezamos en la ruta y habrá unas trazas para mover a la ruta, y un poquito con esos cambios, que estará atentos de inicio. Vamos a ver los primeros, así que... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! Un kilómetro, mantente en la pista, atención, peligro 1, sinuoso. Un kilómetro, atención, peligro 2, lo vagas. 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 3, lo vagas. Árbol a la izquierda. Izquierda hacia los rastros, deja la pista, peligro 3, lo vagas. 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha. Derecha hacia la pista, deja los rastros. Un kilómetro, sigue a la izquierda. Árbol a la izquierda. Sigue a la izquierda, CAP 273. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda, CAP 208. 2 kilómetros, continúa por la pista. 2 kilómetros, sigue a la izquierda. Atención, peligro 1, lo vagas. Sigue a la izquierda, CAP 201, lo vagas. Un kilómetro, sigue a la derecha. Atención, peligro 1. Sigue a la derecha, CAP 179, lo vagas. Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha. Sigue recto, CAP 260, lo vagas. 2 kilómetros, sigue a la derecha. 2 kilómetros, sigue a la derecha. Atención, peligro 1, sinuoso. Piedras justo enfrente. Sigue a la derecha, CAP 167, sinuoso. Un kilómetro, sigue a la izquierda. Atención, peligro 1, lo vagas. Entre los árboles, sigue a la izquierda, CAP 235, va bien. Mantente en la pista. Peligro 3, cierra, lo vagas. Un kilómetro, atención, peligro 1, cierra. Cierra, lo vagas. Un kilómetro. Peligro 3, lo vagas. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Sigue a la izquierda, CAP 195, lomada. Un kilómetro, sigue recto en pista. CAP 123, fuera de pista. Deja la pista, lomada. Un kilómetro, sigue a la derecha. Atención, peligro 2, bajada, vegetación. Nos estamos alejando de nuestro CAP. Presta atención al CAP. CAP 119, fuera de pista. Peligro 2, bajada, vegetación. Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha. Atención, peligro 3, vegetación. CAP 161, fuera de pista. Peligro 3, vegetación. Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha. Atención, peligro 3, subidas, lomadas. CAP 207, fuera de pista. Peligro 3, subidas, lomadas. Prepárate para girar a la derecha. CAP 260, fuera de pista. Peligro 3, tunas. Un kilómetro, sigue en CAP 260. CAP 249, fuera de pista. Lomada. Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda. Entre los árboles. Un kilómetro, sigue a la izquierda. Atención, peligro 1. Sigue a la izquierda. CAP 284, sinuoso. Sigue a la derecha. CAP 249, bajada. Un kilómetro, continúa por la pista. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Sigue a la izquierda. CAP 243, lomada. Izquierda hacia los rastros. Deja la pista. Cierra. Cierra. Dos kilómetros, mantente en los rastros. Atención, peligro 1. Lomada. Lomada. Dos kilómetros. Atención, peligro 1. Lomada. Piedras justo enfrente. Lomada. Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda. Sigue a la derecha. CAP 221, lomada. Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha. Entre los árboles. Sigue recto en los rastros. Derecha hacia la pista. Deja los rastros. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. CAP 243, peligro 3. Atención, prepárate para girar a la derecha. Derecha hacia los rastros. Deja la pista. Peligro 3, lomada. Un kilómetro. Sigue recto en los rastros. Atención, peligro 3, peligro 3. Peligro 3, lomada. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Sigue a la izquierda. CAP 290, arena, sinuoso. Prepárate para girar a la izquierda. Izquierda hacia la pista. Deja los rastros. Dos kilómetros. Sigue a la derecha. Árboles a la izquierda. Atención, nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Sigue a la derecha. CAP 172. Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 kilómetros hora. Sigue a la izquierda. CAP 167. Fin de la zona de velocidad controlada. Sigue a la izquierda. CAP 145. Prepárate para una curva cerrada derecha. Sigue a la derecha. CAP 222. Un kilómetro. Continúa por la pista. No es por este CAP. La derecha. Grúa? Lanza. Casi a la izquierda. sonst flujo. Creta y no es por esta izquierda. Casi a la izquierda. La izquierda. Especially a la derecha. ¡Mantente en los rastros! ¡Deja la pista! ¡Cierra! ¡Lomada! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Árbol a la derecha! ¡Continúa por los rastros! ¡Un kilómetro! ¡Costes eléctricos justo enfrente! ¡Un kilómetro! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Sigue recto en los rastros! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Lomada! ¡Sigue en los rastros! ¡Peligro 3! ¡Lomada! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Continúa por los rastros! ¡Dos kilómetros! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Árbol a la izquierda! ¡Continúa por los rastros! ¡Sigue hacia la pista! ¡Deja los rastros! ¡Cuatro kilómetros! ¡Sigue a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡CAP 167! ¡Dos kilómetros! ¡Párate para una curva cerrada a la izquierda! ¡Vamos! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 116! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 151! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Sigue a la derecha! ¡CAP 179! ¡Va bien! ¡Sigue a la derecha! ¡CAP 204! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 215! ¡Dos kilómetros! ¡CAP 215! ¡CAP 215! ¡CAP 215! ¡CAP 215! ¡Cuatro kilómetros! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Cierra! ¡Derecha hacia los rastros! ¡Deja la pista! ¡Cierra! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Paveen! ¡Mantente en los rastros! ¡Paveen! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Lomada! ¡Continúa por los rastros! ¡Lomada! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para una curva cerrada derecha! ¡Mantente en los rastros! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Atención! ¡Peligro 3 presente en todo el camino! ¡Derecha hacia pista! ¡Deja los rastros! ¡Peligro 3 presente en todo el camino! ¡Lomada! ¡Cuatro kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro 2! ¡Cierra! ¡Lomada! ¡Izquierda hacia los rastros! ¡Deja la pista! ¡Peligro 2! ¡Cierra! ¡Lomada! ¡Un kilómetro! ¡Continúa por los rastros! ¡Atención! ¡Peligro 2! ¡Lomada! ¡Peligro 2! ¡Lomada! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro 3! ¡Lomada! ¡Continúa por los rastros! ¡Peligro 3! ¡Lomada! ¡Un kilómetro! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Derecha hacia pista! ¡Deja los rastros! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Cierra! ¡Piedras a la derecha! ¡CAP 300! ¡Fuera de pista! ¡Deja la pista! ¡Cierra! ¡Dos kilómetros! ¡Céntrate! ¡CAP 300! ¡Atención! ¡Peligro 1! ¡Tuna pequeña! ¡Prepárate para girar a la izquierda! ¡CAP 290! ¡CAP 290! ¡Fuera de pista! ¡Tuna pequeña! ¡1 kilómetro! ¡Sigue en CAP 290! ¡CAP 300! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 3! ¡Peligro 3! ¡Cierra! ¡Paren! ¡2 kilómetros! ¡Prepárate para una curva cerrada derecha! ¡Ahora! ¡CAP 41! ¡Fuera de pista! ¡Dos kilómetros! ¡Prepárate para girar a la derecha! ¡Atención! ¡Peligro 2! ¡Tuna pequeña! ¡Árbol a la izquierda! ¡Atención! ¡Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 30 kilómetros hora! ¡CAP 71! ¡Fuera de pista! ¡Peligro 2! ¡Tuna pequeña! ¡1 kilómetro! ¡Papárate para una curva cerrada izquierda! ¡Curva cerrada izquierda hacia pista! ¡Comienzo de la zona de velocidad controlada! ¡Sigue a la izquierda! ¡CAP 311! Bueno, vamos a ver. ¡Fuera de línea! ¡Ahora viene! Bueno, la parte es una que no podemos dejarla mucho. ¡Decente para que te sellen la tarjeta de tiempos! Tendremos el combustible justo. Está todo bastante bien indicado. ¡Está todo bien indicado! ¡No se va a estar en la parte! ¡Fin de la zona de velocidad controlada! ¡Sigue a la derecha! ¡CAP 330! ¡Un kilómetro! ¡Sigue a la derecha! ¡Atención! ¡Petindo 2! ¡Sigue a la derecha! ¡CAP 339! ¡Petindo 2! ¡Pabén! ¡Mantente en los rastros! ¡Deja la pista! ¡Subida! ¡Bajada! Bueno, bueno, vaya vuelco. Y nos hemos quedado. ¡Vaya vuelco más tonto! No sé si hay manera de hacer algo con esto. Me voy a girar el último punto de paso. Que no hay manera de... De salir de aquí. Hemos volcado. Y no hay manera... De... De salir de aquí. De una manera bastante tonta. Vamos a ver. Ahí no. Voy a iniciar el último punto. Vamos a decir una penalización, pero... ¡Pero no! Un minuto, pero es que... ...no podemos ir. ¡Culto! ¡Qué simbile! De ahí una cosa más... ¡Qué simbile! No hay días. ¡Vamos! Sigue recto hacia pista. Deja los rastros. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 km hora. Dos kilómetros. Atención. Nos acercamos a una zona de velocidad limitada a 90 km hora. Sigue recto. Atención. Peligro 1. Logada. Comienzo de zona de velocidad limitada a 90 km hora. Sigue recto. CAP 307. Logada. Fin de la zona de velocidad controlada. Sigue a la izquierda. CAP 305. Badén. Dos kilómetros. Sigue a la izquierda. Entre las piedras. Sigue a la izquierda. CAP 278. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Atención. Peligro 1. Cierra. Sigue a la izquierda. CAP 228. Cierra. Lomada. Un kilómetro. Mantente en la pista. Continúa por los rastros. Deja la pista. Bajada. Cierra. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Sigue recto en los rastros. Peligro 2. Agua. Badén. Peligro 3. Lomada. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Bajada. Badén. Entre las piedras. Continúa por los rastros. Bajada. Badén. Un kilómetro. Prepárate para girar a la derecha. Sigue los rastros. Peligro 2. Agua. Un kilómetro. Atención. Peligro 1. Badén. Sigue recto hacia pista. Deja los rastros. Badén. Un kilómetro. Mantente en la pista. Badén. Dos kilómetros. Sigue a la izquierda. Atención. Peligro 1. Lomada. Entre los árboles. Sigue a la izquierda. Cap 231. Lomada. Dos kilómetros. Continúa por la pista. Entre los árboles. Dos kilómetros. Atención. Peligro 1. Lomada. Árboles a la izquierda. Un kilómetro. Atención. Peligro 1. Lomada. Dos kilómetros. Peligro 1. Lomada. Y si. Dos kilómetros. versus. Dos kilómetros. Dos kilómetros. Unaación del barrio. pero no hay nada de enredador, no, es de la carrocería y la puerta además, pues es que nada Lomada, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, bajada, Baden, árboles a la izquierda, izquierda en pista, bajada, Baden, 1 kilómetro, mantente en la pista, peligro 2, Baden, 1 kilómetro, peligro 2, Lomada, 1 kilómetro, sigue a la izquierda, sigue a la izquierda, CAP 218, Baden, 2 kilómetros, sigue a la derecha, atención, peligro 3, angosto, piedra, sigue a la derecha, CAP 205, peligro 3, angosto, piedra, 1 kilómetro, continúa por la pista, 2 kilómetros, prepárate para girar a la derecha, atención, peligro 1, Lomada, entre los árboles, sigue a la derecha, CAP 230, Lomada, 1 kilómetro, continúa por la pista, peligro 3, presente en todo el camino, sinuoso, peligro, Baden, 1 kilómetro, atención, peligro 1, Lomada, entre las piedras, Lomada, 1 kilómetro, atención, peligro 2, Lomada, peligro 2, Lomada, 1 kilómetro, entre los árboles, 1 kilómetros, atención, peligro 1, Lomada, 2 kilómetros, atención, peligro 1, Lomada, Lomada, 2 kilómetros, prepárate para girar a la izquierda, atención, peligro 1, Lomada, entre los árboles, 2, Lomada, izquierda en pista, Lomada, 1 kilómetro, sigue recto, atención, peligro 1, Sigue recto, CAP 167, Lomada, 2 kilómetros, sigue a la derecha, atención, peligro 3, Lomada, árboles a la izquierda, Sigue a la derecha, Sigue a la derecha, CAP 158, peligro 3, Lomada, 2 kilómetros, continúa por la pista, atención, peligro 1, Baden, Baden, 1 kilómetro, sigue a la derecha, Sigue a la derecha, CAP 162, 1 kilómetro, mantente en la pista, atención, peligro 3, Baden, entre los árboles, peligro 3, Baden, 1 kilómetro, atención, peligro 2, Lomada, peligro 2, Lomada, 1 kilómetro, peligro 3, Lomada, 2 kilómetro, atención, peligro 2, Baden, entre los árboles, despacio, correcaminos, peligro 2, Baden, 2 kilómetros, atención, peligro 3, Siruoso, peligro 3, Siruoso, 1 kilómetro, sigue a la derecha, atención, peligro 1, Sigue a la derecha, CAP 238, Lomada, 1 kilómetro, mantente en la pista, atención, peligro 1, Lomada, entre los árboles, Lomada, 2 kilómetros, entre los árboles, 2 kilómetros, sigue a la derecha, CAP 238, Lomada, 2 kilómetros, sigue a la derecha, CAP 238, Lomada, 1 kilómetro, mantente en la pista, Sigue a la derecha. Cap 205. Un kilómetro. Sigue a la izquierda. Entre los árboles. Sigue a la izquierda. Cap 210. Un kilómetro. Sigue a la derecha. Atención. Peligro 1. Lomada. Sigue a la derecha. Cap 179. Lomada. Un kilómetro. Sigue recto. Atención. Peligro 1. Bajada. Entre los árboles. Sigue recto. Cap 232. Bajada. Dos kilómetros. Continúa por la pista. Atención. Peligro 2. Lomada. Árboles a la izquierda. Trena o no llegaremos a nuestra marca. Peligro 2. Lomada. Dos kilómetros. Atención. Peligro 1. Lomada. Lomada. Dos kilómetros. Atención. Peligro 1. Subida. Lomada. Entre los árboles. Continúa por los rastros. En el valle. Deja la pista. Subida. Lomada. Un kilómetro. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Cierra. Sigue recto en los rastros. Deja el valle. Cierra. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Atención. Peligro 1. Cierra. Cierra. Continúa por los rastros. Cierra. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Derecha hacia pista. Deja los rastros. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Atención. Peligro 1. Valén. Derecha en pista. Valén. Un kilómetro. Mantente en la pista. Atención. Peligro 2. Peligro 2. Valén. Un kilómetro. Atención. Peligro 1. Lomada. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. Entre las piedras. Sigue a la derecha. Cap 248. Nos alejamos de nuestra ruta. Un kilómetro. Mantente en la pista. Atención. Peligro 1. Lomada. Lomada. ¡Vamos! 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 Cuatro kilómetros. Prepárate para girar a la izquierda. Entre las piedras. Sigue a la izquierda. Cap 234. Dos kilómetros. Prepárate para girar a la derecha. ¡Atención! Peligro 2. Lomadas. Sigue a la derecha. Cap 233. Peligro 2. Lomadas. Un kilómetro. Mantente en la pista. Peligro 3 presente en todo el camino. Lomadas. Valén. Dos kilómetros. Atención. Peligro 2 presente en todo el camino. Valén. Entre las piedras. Peligro 2 presente en todo el camino. Valén. Peligro 2 presente en todo el camino. Valén. Entre los árboles. Peligro 1 presente en todo el camino. Lomadas. Peligro 2 presente en todo el camino. Lomadas. Peligro 2 presente en todo el camino. 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 Derecha en pista, Peligno 2, Lomadas Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Derecha en pista, Peligno 2 presente en todo el camino, Lomadas Dos kilómetros, continúa por la pista Atención, Peligno 3 presente en todo el camino Lomadas Peligno 3 presente en todo el camino, Lomadas Dos kilómetros, sigue a la derecha Atención, Peligno 1, Valén Sigue a la derecha, Cap 205, Valén Un kilómetro, prepárate para una curva cerrada derecha Sigue a la derecha, Cap 287 Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Dos kilómetros, continúa por la pista Dos kilómetros, prepárate para una curva cerrada derecha Entre las piedras Entre las piedras Curva cerrada derecha en pista Dos kilómetros, sigue a la izquierda Atención, Peligno 1 Entre las piedras Sigue a la izquierda, Cap 203 Un kilómetro, sigue a la izquierda Entre las piedras Sigue a la izquierda, Cap 224 Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Sigue a la derecha, Cap 251 Dos kilómetros, prepárate para girar a la izquierda Atención, Peligno 1 Paren Sigue a la izquierda, Cap 268 Paren Un kilómetro, mantente en la pista Entre las piedras Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Derecha en pista Un kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Árbol a la derecha Izquierda en pista Un kilómetro, un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Atención, Peligno 1 Sigue a la derecha, Cap 133 Lomada Dos kilómetros, mantente en la pista Un kilómetro, prepárate para girar a la derecha Sigue a la derecha, Cap 199 Sinuoso Dos kilómetros, continúa por la pista Atención, Peligno 1 Sinuoso Sinuoso Dos kilómetros Atención, Peligno 1 Lomada Lomada Dos kilómetros, prepárate para girar a la derecha Atención, Peligno 1 Lomada Entre las piedras Cap 346 Fuera de pista Deja la pista Lomada Un kilómetro Sigue, Cap 346 Atención, Peligno 1 Lomada Cap 346 Fuera de pista Lomada Un kilómetro Sigue, Cap 346 Atención, Peligno 3 Tunas Piedras a la derecha Cap 343 Fuera de pista Peligno 3 Tunas Dos kilómetros Sigue, Cap 343 Atención, Peligno 3 Pedregoso Cierra Cap 339 Fuera de pista Peligno 3 Pedregoso Cierra Dos kilómetros Párate para una curva cerrada izquierda Atención, Peligno 3 presente en todo el camino Lomada Cierra Cierra Ahora, Cap 229 Fuera de pista Peligno 3 presente en todo el camino Lomada Cierra Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Atención, Peligno 2 Cierra Cap 179 Cap 179 Fuera de pista Peligno 2 Cierra Cuatro kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Inquierta hacia pista Dos kilómetros Prepárate para una curva cerrada derecha Entre las piedras Curva cerrada derecha en pista Dos kilómetros Continúa por la pista Dos kilómetros Prepárate para girar a la izquierda Sigue a la izquierda Cap 277 Un kilómetro Prepárate para girar a la derecha Derecha en pista Dos kilómetros Sigue a la izquierda Atención Peligno 1 Lomada Árboles a la derecha Sigue a la izquierda Cap 295 Lomada Cuatro kilómetros Cuatro kilómetros Sigue a la derecha Árboles a la derecha Sigue a la izquierda Sigue a la derecha Cap 287 Dos kilómetros Sigue a la izquierda Atención Peligro 1 Arena Árboles a la derecha Deberías conducir un poco más lento Sigue a la izquierda Cap 261 Arena Mantente en la pista Sinuoso Segundo Y bueno Pues esas penalizaciones Pero bueno Y bueno Víctor, Willen, Korn, Persteigen Que están siendo bastante competitivos ahora Claramente Pascal Devar Se hunde Y bueno Martin Masic Sigue aguantando Pero en esta parte final Está siendo el holandés De Petronas Team De Roy Ibeco El que está aguantando más Ya se pone tercero Por ante Pascal Devar Pero La ventaja que llevamos Es amplísima Para esta parte final Y si seguimos así No tendremos problemas A pesar de Es volcado Absolutamente Segunda plaza Si no importa que hemos llegado Pero bueno Hemos llegado Seguimos siendo muy sólidos Con muy buenos resultados Así que Todo pinta bien Pero bueno En Dakar hay que acabarlo Nos quedan cuatro etapas Creo Así que A cerrar este Dakar Aunque Aún queda mucho Como digo Así que de momento Nada más Me despido Hasta luego Que noober Gracias.